Las radioemisoras y canal comunal de televisión de Cabrero, Carina, FM10, Creación, Monteáguila, FM y TVC, mi canal, dan inicio a esta transmisión oficial de la campaña La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. No te quedes fuera y sé parte de esta campaña solidaria. Cabrero, más solidario. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 13 horas estamos dando inicio a esta campaña solidaria La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Hoy nos encontramos desde la localidad de Monteáguila, específicamente de la tercera compañía de bomberos de Monteáguila. Así que agradecemos a cada una de las personas que se encuentra en esta tarde, en esta preciosa campaña Cabrero, La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Está conmigo Jimena. Muchas gracias Jimena por estar acá y poder, cierto, llevar hasta toda la comunidad esta información de cómo va esta campaña solidaria en beneficio de la gente de Valparaíso. Así es Claudio. Buenas tardes y buenas tardes a todos los auditores y de la evidentes que verán la transmisión a través del canal comunal. Estamos nuevamente tratando de motivar a la gente, motivar a que sean parte de esta campaña La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Estamos desde aquí de la localidad de Monteáguila, motivando a los vecinos, motivando a los alumnos, motivando a todas las personas que quieran aportar con su granito de arena y ayudar, ayudar a todo Valparaíso. Sí Jimena, te interrumpo un poco porque justo está entrando alumnos de la escuela Orlando Vera Villarroel que han traído su donación hasta acá, hasta la tercera compañía de bomberos. Así que yo creo que toda la gente que está acá démosle un fuerte aplauso a la escuela Orlando Vera Villarroel que se hace presente en esta preciosa campaña La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Están entregando cada una de las donaciones solicitadas en este establecimiento educacional. Así que yo creo que hay que agradecerle a estos alumnos y por supuesto a todos los funcionarios que trabajan en este establecimiento. Así es, agradecer a los alumnos, a los apoderados, a los profesores, a la planta directiva de la escuela Orlando Vera Villarroel de Monteáguila, quienes quisieron ser parte de esta campaña y han llegado aquí con todas sus donaciones. Y ahora vemos lo lindo que es unir corazones y colaborar, colaborar con Valparaíso en esta noble causa. Estamos contentos, Jimena, porque estamos dando inicio a esta transmisión oficial y ya vemos cómo han llegado las distintas donaciones, específicamente esta escuela Orlando Vera Villarroel, que han juntado con mucho esfuerzo cada uno de estos alimentos y utensilios de aseo que llegarán en beneficio de la gente de Valparaíso. Y está con nosotros, ya vamos al primer contacto con la asistente social, la señorita Pamela Sánchez, está don Javier Díaz. Con ella, don Javier, adelante. Muy buenas tardes, Claudio. Tenemos claro que sí, como tú lo anunciaste, a la asistencia social. Cuéntanos cómo se gestó esta ayuda y también invita a la gente a seguir colaborando. Buenas tardes. Bueno, nosotros desde que sucedió esta tragedia, nos organizamos como colegio, como institución para juntar todos estos alimentos no perecibles y todo lo que fuera necesario para poder que se trasladara a Valparaíso. Con mucho apoyo de nuestros apoderados, de nuestro director, de nuestros alumnos, que, bueno, en cada una de las campañas que se organizan nosotros estamos presentes y esta vez nos quisimos estar ausentes y nos organizamos y juntamos todos estos alimentos que hoy día trajimos para acá. Y así como nosotros organizamos esto, invitamos igual a todos los otros colegios, las instituciones que están acá en Monte Aguile y a lo largo de toda la comuna de Cabrero para que se pongan, pongan la manito en el corazón y apoyemos a estas familias que lo necesitan. Muchísimas gracias por este aporte a los jóvenes que veíamos recién entrando con estas cajas de ayuda. Invitar a otros a que puedan venir también durante la tarde y durante el día de mañana. Así es. Bueno, a los chiquillos agradecerles porque ellos estaban ahí constantemente consultándonos cuándo íbamos a traer la ayuda. Están muy interesados a que esto llegue prontamente al lugar de destino. Démosle un aplauso desde aquí a los que estamos presentes y a motivar a otros jóvenes, alumnos que vengan con ayuda para acá. Muchísimas gracias. Adelante, Claudio. Gracias a usted, don Javier. Bueno, y a Pamela Sánchez, asistente social de la Escuela Orlando Vera, quien ha hablado en representación de este establecimiento educacional que en esta tarde de miércoles 16 de abril han llegado acá hasta la tercera compañía de bomberos de Monte Águila para entregar esta importante ayuda en beneficio de cada una de las personas allá en Valparaíso. Recordamos, Jimena, los centros de acopio, que también es importante entregar esta información a la comunidad. Así es, Claudio. Además de agradecer a la comunidad educativa de la Escuela Orlando Vera Villarruel, destacar que desde las 10 a las 20 horas estarán abiertos los lugares de acopio. Vamos a mencionar a continuación cuáles son. En Cabrero, el gimnasio del Liceo Manuel Sañartu, la Cruz Roja de Cabrero y la segunda compañía de bomberos. Aquí en Monte Águila, la tercera compañía de bomberos y el gimnasio municipal. En Charrúa, la cuarta compañía de bomberos y en los sectores rurales, las diversas escuelas. Asimismo, queremos recordar qué es lo que se está recolectando. Necesitamos que la comunidad se acerque a donar alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, útiles de aseo, frazadas y ropa de cama, pañales para adultos y niños, agua embotellada con o sin gas y toallas húmedas y de baño. Ya no se necesita más ropa. Ayer reiteramos insistentemente que ya no se necesita más ropa porque hay un sobrestock en el país de ropa donada para esta catástrofe, así que necesitamos que sean más que nada los implementos ya mencionados. Bueno, sin base a lo que estabas mencionando recién, la ropa, bueno, lamentablemente hasta la tercera compañía ha llegado ropa y para variar, en mal estado. Nos mencionaban hace poco, antes de iniciar con este programa, las personas que están acá de Cruz Roja y de la tercera compañía que han llegado mucha ropa y en muy mal estado, ropa que no sirve. Entonces, recién veíamos alrededor de cinco bolsas grandes llenas de ropa que no sirven, además de zapatos que tampoco sirven. Entonces, el llamado es a la comunidad a tener conciencia. Esta campaña no es para que usted en su hogar se deshaga de todas aquellas cosas que no le sirven en este minuto, ni que usted no está utilizando, sino que seleccione bien el tipo de ropa que usted está enviando enviando en beneficio de la gente de Valparaíso, porque lamentablemente la ropa que ha llegado hasta acá, y hay que decirlo, Jimena, no ha sido ropa en buen estado. Pero la campaña está clara, no más ropa, no se necesita más ropa. Así que la gente, por favor, tenga bien claro eso de que en este minuto nos está solicitando eso y lamentablemente también la ropa que ha llegado ha llegado en muy, pero muy mal estado. Además, también mencionar que los zapatos que han llegado hasta este lugar también no están en buen estado, Jimena, y eso es muy lamentable. Esta campaña hay que tirar para arriba, pero aportar y aportar de corazón y con ayuda que realmente se necesite. Así es, Claudio. Es muy importante que todo tipo de colaboración, ya sea colchones, sacos de dormir, frazadas, estén en buen estado. La gente lo necesita y no puede ser de otra manera. No podemos llevarle cosas dañadas o defectuosas porque ellos lo perdieron todo. Ellos lo perdieron todo y necesitan la colaboración de todos nosotros, que pongamos una mano en el corazón, si es necesario la mano en el bolsillo, ir a comprar estos implementos. Se necesita mucho. Son más de 12.500 damnificados, según lo señaló en el último informe el Ministerio del Interior, 1.200 personas albergadas, 2.900 viviendas dañadas. Se necesita la ayuda de todos y se necesita que todos colaboremos de corazón. Lamentable, entonces, lo que han sufrido esta gente de Valparaíso, estas familias que han sufrido bastante con esta gran catástrofe. Y esperemos que toda esta ayuda, Jimena, que se está organizando acá en la comuna de Cabrero, como en la región, como en las provincias, las distintas regiones de nuestro país, esta ayuda puede ser de gran utilidad para ellos. Vamos a otro contacto. En este minuto está Don Javier con la señora Vilma Burgos, la Presidenta de la Cruz Roja acá de Monteaglia. Don Javier, adelante. Estamos con un problema en el sonido en este minuto. Tenemos un contacto en directo con la señora Vilma. Ahora sí, Don Javier, adelante con el contacto. Está la señora Vilma aquí con nosotros, Presidenta de la Cruz Roja, Monteaglia. Cuéntenos un poquito cómo ha sido este gran trabajo que están desarrollando ustedes aquí en Monteaglia. Bueno, buenas tardes. El trabajo ha sido, bueno, harto, pero igual nos ha llegado bastante ayuda. Han colaborado por todas las poblaciones, todo alrededor de acá. El carro también ha salido. Entonces hemos tenido harta ayuda que nos ha llegado acá, hartos víveres, ropa de cama, de todo. Pero volvimos a reiterar lo que usted había dicho, que la gente coopere, pero con cosas buenas, porque han llegado muchas cosas en mal estado. Y como le digo, nosotros acá, gustosos, hemos estado trabajando hasta tarde, seleccionando ropa y todos los alimentos. Así que hasta aquí estamos bien contentos por lo que ha llegado, pero falta más todavía. Hay que seguir motivando a la gente. Aproveche la instancia esta que estamos saliendo a través de la cadena solidaria y radioemisora para que se motive la gente a seguir viniendo tanto a este lugar como al gimnasio municipal. Bueno, invitamos a todos los vecinos de acá, de nuestra localidad y los alrededores que puedan llegar acá con sus donaciones. Todavía es tiempo, tenemos hasta mañana a las 8 de la tarde para poder recibir toda la alimentación y lo que ustedes quieran donar a estas personas de Valparaíso que lo están pasando muy mal en este momento. Así que a ponerse la mano en el corazón y aunque sea un poquito, todo sirve. Bueno, era la señora Vilma, presidenta de Cruz Roja, Montiaguila. Adelante, Claudio. Muchas gracias por este contacto con la señora Vilma. Agradecemos el gran esfuerzo que está haciendo la Cruz Roja acá en Montiaguila. Es importante también lo que ellos están realizando en beneficio de cada una de las personas acá, cierto, que está sufriendo en Valparaíso. Llegó un Twitter, Jimena, que dice que se necesita también ropa interior para niños. Hago el llamado también que esta ropa venga también en buen estado porque es una parte muy personal también. Así que la ropa interior para niños también se está solicitando. Eso se ha tuiteado. Así que el llamado es para todo también la comunidad. Todos aquellos que puedan traer esta ropa interior para niños pueden hacerla llegar también hasta acá al Cuerpo de Bomberos Tercera Compañía de Montiaguila o en algunos de los puntos de acopio de acá de la comuna Jimena. Sí, Claudio, destacar que se necesitan voluntarios, se necesitan voluntarios para clasificar la ayuda que ha llegado para que la organización sea más rápida y todo esto llegue a Valparaíso de manera ordenada. Pero al mismo tiempo queremos agradecer a la gente de Bomberos de la Cruz Roja, a los alumnos del Liceo A71 de Montiaguila y a los funcionarios municipales que han trabajado como voluntarios ordenando y organizando y recibiendo esta ayuda aquí, tanto en la Tercera Compañía de Bomberos de Montiaguila, el Gimnasio Municipal de Montiaguila y en los otros centros de acopios establecidos en Cabrero, Charrúa y los sectores rurales. Sí, agradecer entonces a cada una de las personas que hasta este minuto han llegado hasta acá a la Tercera Compañía de Bomberos de Montiaguila. Bueno, y a todas las personas que llevan bastantes horas trabajando, Jimena, para poder reunir cada una de estos aportes que se están realizando en beneficio de estas personas allá en Valparaíso. Bueno, recordar, Jimena, qué son los utensilios que se necesitan, lo que se está solicitando acá en los distintos puntos de acopio en la comuna. Así es, Claudio. Lo que se está recolectando en los puntos de acopio aquí en la comuna de Cabrero son alimentos no perecibles, alimentos para perros, útiles de aseo, frazadas y ropa de cama en buen estado, por favor, pañales para adultos y niños, agua embotellada con o sin gas, toallas húmedas y de baño. Nuevamente reiteramos que ya no se necesita más ropa, hay un sobrestock de ropa a nivel nacional y no se necesita más ropa. Así que los invitamos a que desde las 10 de la mañana a las 20 horas se acerquen a los puntos de acopio y lleven su donación para ser parte de esta noble campaña solidaria, la comuna de Cabrero Ayuda Valparaíso. Así es, bueno, recordar también que dentro de las causas que están en investigación en este minuto, lo que provocó este fuego allá en Valparaíso habrían sido dos aves, específicamente dos jotes, que se electrocutaron, digo bien, luego de pararse sobre un poste de alta tensión y sería una de las causas que se está investigando sobre este tema de por qué se inició este incendio devastador en el sector de Valparaíso. Durante este contacto vamos, durante la mañana vamos a tener muchos contactos, esperamos también contactarnos con alguien desde Valparaíso y poder también saber cómo está la situación allá. Ya más tarde, alrededor de las una y media pasadito, vamos a tratar de contactarnos con alguien desde Valparaíso. Y está con nosotros ya nuestra primera autoridad comunal, el alcalde, don Mario Yerqui. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos y estar en esta importante campaña, alcalde, que se está realizando a nivel comunal. Ayer lo decíamos, estamos muy contentos por el sacrificio que se ha hecho Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Carabineros y, por supuesto, las distintas radioemisoras que están llevando hasta los hogares esta transmisión, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, don Claudio. Gracias, igual a Jimena, que están trabajando fuertemente a este gran equipo que está aquí en la tercera compañía de bomberos. La verdad que estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido de las organizaciones, de las radios, de Bomberos, de Cruz Roja, de todos quienes se están sumando día a día en esta campaña solidaria. Alcalde, bueno, el transcurso de estos días se ha estado trabajando bastante duro y, bueno, dentro de la realidad acá, específicamente en Monte Águila, todavía dice que llega ropa a los distintos puntos. Lamentablemente estas ropas han llegado de mala manera, no en buen estado, y es importante también hacer el llamado a la comunidad que no es un momento de limpiar sus hogares, sino que la ayuda que se envía acá sea en buen estado, también alimento no perecible, vencido. Entonces yo creo que es bueno, alcalde, usted como primera autoridad, que pueda hacer el llamado a los vecinos a cooperar a conciencia. Muy bien, don Claudio, usted lo acaba de decir. El llamado es a poder solidarizar de forma muy responsable. No es el momento, a lo mejor como usted lo dice, de tomar una prenda y de venir a dejarla por, a lo mejor, limpiar el hogar. Creo que es el momento de solidarizar de forma muy responsable, solidarizar con aquellos vecinos que lo perdieron todo, que en este momento están sin un recuerdo, sin un hogar, y están viviendo gracias a la solidaridad de todo un país. Y nosotros, como comuna de Cabrero, estamos siendo parte de esta solidaridad. Por eso el llamado es ya a no traer más ropa, no necesitamos ropa. Sí, muchos alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, alimentos de aseo, agua embotellada, y todo lo que ustedes también ya han nombrado. Es importante que los vecinos podamos solidarizar. Imagínese, don Claudio, aquí el gran despliegue que hay. Veo alumnos del Liceo A71, les veo a ustedes como gran equipo de TV Semicanal, veo a funcionarios municipales, veo a Mirta Albornoz también, que está ahí trabajando en representación de Montaigla, Sonidos Nuestros. Y mucha gente, tercera compañía de bomberos, Cruz Roja, vecinos que han llegado, hace muy poquito se fueron los alumnos de la Orlando Vera Villarroel, junto a su director e inspector general que estaban aquí presentes. Veo también a representantes de FM10, también Karina, que está trabajando, Radio Creación, que también está enlazado en este contacto comunal. Es una alegría, don Claudio, ver tanta fuerza y tanto trabajo desplegado acá en Montaigla y también en Cabrero. Yo quiero hacer un llamado a todos nuestros vecinos, que se pongan la mano en el corazón, sobre todo a nuestros montaiglinos, que hoy nos ha tocado estar acá, para que se acerquen a los puntos de acopio. En este momento estamos en la tercera compañía de bomberos, también en el gimnasio municipal de Montaigla, recolectando todo tipo de ayuda que pueda ir en ayuda y en beneficio de nuestros hermanos que la están pasando mal allá en Valparaíso. Alcalde, a modo de motivar, hoy y mañana se realizarán dos importantes actividades de Zumba, aquí a las 18.30, hoy y mañana en Cabrero a las 18.30. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades? Mire, la verdad que, bueno, la Zumba ha sido ya un deporte esperado por muchos de la comuna y fue todo un éxito en el verano. Recuerde que estuvimos enero con actividades en Cabrero, todo en febrero con actividades en Montaigla, y gran parte de esas actividades fueron la Zumba, que marcaron una importancia igual en el deporte y en las actividades. Y por eso también queremos convocar a todos los que quieran ser una Zumba solidaria el día de hoy, aquí mismo, en este mismo sector, a eso a las 6.30. La idea es que todos los que lleguen a practicar Zumba, lleguen con algo de ayuda. Y los que no, bueno, también bienvenidos todos para poder darle un impulso y darle ánimo a esta campaña solidaria. Y el día jueves vamos a estar también en Cabrero con esta Zumba solidaria en donde usted no puede faltar, en donde usted tiene que llegar con una ayuda solidaria. Y yo lo he dicho y lo repito, esta ayuda va a generar alegría, va a generar esperanza en muchos hermanos de Valparaíso que lo están necesitando. Alcalde, bueno, en algunos medios de comunicación, en algunas radios también se ha mencionado hora de término de la campaña. Lamentablemente se ha informado de mala manera. Es importante que usted recalque el acuerdo que se tomó en la reunión comunal. ¿Hasta qué día dura esta campaña y hasta qué hora termina esta campaña Cabrero? La Comuna de Cabrero ha ayudado al paraíso. Muy bien, don Claudio, usted lo acaba de decir. Mire, yo quiero también reforzar esa unidad que se ha vivido en la Comuna de Cabrero. Tenemos cuatro radios enlazadas para tener una información única. Me refiero a Radio Creación, Radio Carina, Radio Montaigla, Sonidos Nuestro y también FM10 que está con un despliegue tremendo acá en terreno para poder llevar una sola información. Y eso se agradece. Eso nos enorgullece de ser parte de esta Comuna Solidaria, de esta Comuna de Unión, que cuando se necesita el apoyo, aquí están todos. Las cuatro radios están informando de la mejor forma en donde se ha comunicado que la ayuda se empieza a recibir desde las 10 a las 20 horas en los puntos establecidos. Ustedes ya han sido parte también de entregar el mensaje y las radios nombradas también lo han realizado. Por lo tanto, esta campaña se termina el día jueves. La campaña comunal, la Comuna de Cabrero, Ayuda Valparaíso, se termina el día jueves a las 20 horas. Esperamos también pasarla con una zumba. Esa es la idea de terminar una campaña con alegría. Y más de a lo mejor realizar una actividad de zumba es terminar con la alegría de haber visto tanta solidaridad. Eso esperamos. Por eso, si ustedes, vecinos que están en casa, todavía no han entregado su apoyo, aquí hay mucho personal trabajando para recibir el apoyo de ustedes. A ponerse la mano en el corazón. En esta oportunidad podemos ayudar. Hay gente que lo está necesitando. El día de mañana podemos ser nosotros que estemos esperando también la ayuda de otros lugares de nuestro país. Pero en esta oportunidad estamos bien. Podemos apoyar. Por lo tanto, el llamado es a que se acerquen a la tercera compañía de bomberos a entregar su ayuda. O bien al gimnasio municipal de Monteayla o a los otros lugares establecidos, tanto en Cabrero, que es en el gimnasio B79, en Cruz Roja y también la segunda compañía de bomberos que se ha aportado también de forma, pero muy buena, al igual que la tercera, verdad, la cuarta y la quinta de Chillancito. Así que todos a entregar su ayuda. También, don Claudio, sabemos que en los sectores rurales se está haciendo un trabajo espectacular. Lo conversaba en la mañana con el director del Departamento de Educación, don Levi Ramírez, y nos reportaba que también en las escuelas rurales se está recibiendo mucha, mucha ayuda que irá en directo a beneficio de nuestros hermanos de Valparaíso. Alcalde, aún hay gente, vecinos de la comuna de Cabrero, que se preguntan cómo va a ser canalizada esta ayuda, cómo Cabrero va a hacer llegar toda esta magna despliegue de solidaridad hacia Valparaíso. Bueno, mire, el día domingo, muchos vecinos comenzaron a trabajar en esos recuerdos Cruz Roja, la segunda compañía, también FM10, don Osvaldo Silva de la Quinta, que con ellos me comuniqué, ellos se comunicaron rápidamente conmigo. Y desde ahí que obviamente nace este interés del municipio de poder coordinar de forma, con todas las organizaciones, en contacto con el gobernador de Bio Bio, don Luis Barceló, nos informa que él, a través de Transporte Jorquera, va a tener un móvil para llevar toda la ayuda que llegue a los distintos sectores de nuestra comuna y como comuna, entregar una ayuda a Valparaíso. Así que a través de Transporte Jorquera se va a entregar esta ayuda y esperamos que sea mucha. Falta mucho, yo sé que lo que se ha recolectado se agradece, pero falta. Veo que nosotros podemos dar más, la comuna de Cabrero es solidaria y estoy seguro que este jueves vamos a terminar con un camión o dos repleto de mercadería para llevar a Valparaíso. Alcalde, bueno, antes de continuar con la entrevista vamos a tener un contacto en este minuto con Mirta, que está con la señorita Sandra, asistente social de Ideco de la Municipalidad. Adelante, Mirta. Hola, Claudio, muy buenas tardes. Estamos en este minuto en lo que es la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Monteahila. Tenemos bastante gente, como se puede ver acá, que está trabajando, también bomberos precisamente. Y vamos a conversar con la señorita Sandra Littlejohn, asistente social precisamente de la Municipalidad de Cabrero. Señorita Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha visto usted esta campaña que se está realizando precisamente a nivel comunal? Ya no es solamente por sector, es una comuna que está reunida, es una gran cadena de gente que está unida precisamente para poder llevar ayuda a Valparaíso. La verdad es que estamos de muy temprano acá, muy contentos, la verdad, felices por la comuna porque ha hecho una gran labor. Hay muchas cosas acá que se ha podido recolectar, entre otras cosas materiales, o sea, aseos, cosas de cocina que la gente ha podido regalar, así que muy bendecidos por eso. ¿Cómo ha visto usted el trabajo precisamente de lo que es los funcionarios municipales? Porque tenemos todo el apoyo de lo que es Cruz Roja y que nos sacamos el sombrero ante ello, al igual que bomberos. Pero ¿cómo ha visto también el trabajo de funcionarios municipales? Porque también a ellos les ha tocado bastante duro, por así decirlo, andar organizando y ayudando en todas partes. Sí, la verdad es que se ha hecho una campaña, nos hemos organizado en turnos, la verdad, donde cada funcionario ha tenido que venir acá a cumplir un horario. Estoy con dos colegas acá, con Kylie y Evelyn, las cuales estamos desde temprano acá, como les decía, participando de esta campaña. ¿Cómo han visto el apoyo precisamente, la afluencia del público, porque vemos alumnos acá, pero también tenemos una comuna bastante grande, la localidad de Montiel es bastante grande, muy solidaria. ¿Cómo han visto el apoyo y la recepción de la gente precisamente para venir a ayudar a tanto con los alimentos como también a clasificar los productos? La verdad es que, como le explicaba, con los alumnos de los colegios, de los liceos, están bien masificados, con harta entusiasmo, ayudándonos, seleccionando la ropa. La verdad es que le decimos a la gente que traiga ropa de buena calidad porque nos encontramos con ropa sucia, con orificios, la verdad es que eso no es bueno, pero la verdad es que invitamos a las familias cabrerinas y montellirinas para que vengan y acá los vamos a recibir con todas las ayudas que necesitan. Bueno, a usted como asistente social le toca trabajar mucho precisamente directamente con lo que es la comunidad. En este minuto, ¿qué es lo que más está faltando para que la gente se motive y lo venga a dejar precisamente a los distintos puntos de acopio de nuestra comuna? Sí, la verdad es que muchos pañales, agua, agua embotellada, la verdad es que hemos visto poca. Hay harto material de aseo igual, es importante para las familias, cepillo de dientes, todas esas cosas útiles personales que son necesarias. Bueno, vamos a hacer el llamado nuevamente entonces a que todos nuestros amigos concurran a los distintos puntos de acopio precisamente para traer los productos que más nos faltan. Mañana termina esta campaña a las 20 horas y obviamente les esperamos a todos desde las 10 a las 20 horas a los distintos puntos para que se acerquen lo antes posible. Claudio, adelante usted. Gracias, ministra. Bueno, y gracias a cada una de las personas que ha llegado hasta este punto, hasta este central de acopio de los distintos productos, alcalde, que se han podido hacer el llamado a cada una de las personas. Yo creo que, alcalde, siempre es importante destacar el trabajo que han realizado las instituciones. Yo he visto tanto en Cabrero como en Monte Águila, imagino que en otras localidades, al cuerpo de bomberos junto a Cruz Roja, muy tarde alcalde, pasando por los hogares y solicitando la ayuda. Entonces yo creo que es muy importante agradecer el trabajo que están haciendo hoy igual. Así es, don Claudio. Usted lo acaba de decir una vez más, nuestras instituciones de la comuna de Cabrero se han puesto la camiseta solidaria, la camiseta de su gente y han respondido de forma impecable. Yo el día de ayer, eran las 10 de la noche y veía cómo la segunda compañía de bomberos andaba por las calles con un megáfono pidiendo el apoyo a los vecinos. Así que yo les quiero felicitar nuevamente, bomberos de nuestra comuna, una institución seria, responsable, que se pone siempre su camiseta en estos momentos y en esta oportunidad no ha defraudado y ha estado encabezando también esta ayuda solidaria junto a Cruz Roja y obviamente a todos los que se han sumado a esta linda campaña solidaria. La comuna de Cabrero ayuda a Valparaíso. Así que un abrazo bien apretado y obviamente felicitarle por este espíritu solidario que están demostrando en esta campaña. Alcalde, como primera autoridad comunal sería importante que usted hiciera un llamado a que se necesitan voluntarios para que ayuden a clasificar la ayuda que ha llegado a los distintos centros de acopio. Así es, allá en Cabrero tenemos apoyo en las instituciones, presidentas de juntas de vecinos han llegado a cooperarnos, se agradece mucho ese apoyo y acá en Montaiglo igual necesitamos el apoyo de nuestras organizaciones, de nuestras presidentas, presidentes de algunas organizaciones para que obviamente puedan venir y apoyar y ponerse a disposición de esta campaña solidaria. Necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucho apoyo de parte de las instituciones, de parte de vecinos que puedan llegar a este lugar y ponerse a disposición de esta campaña. Le vamos a agradecer y más que nosotros, la gente de Valparaíso va a agradecer el apoyo que nos están brindando. Alcalde, bueno, en este minuto tenemos un contacto desde Valparaíso, un contacto junto a Daniel Cordobés, reportero de Valparaíso. Daniel, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde aquí, desde el pleno Cerro La Cruz, donde empezó el siniestro, estamos aquí con Leila Antilés, que es la presidenta de la unidad vecinal 156 de acá de La Cruz, donde hay un centro de acopio. Daniel, mira, nosotros nos encontramos acá con el alcalde de la comuna de Cabrero. Estamos en este minuto en vivo y en directo, saliendo por las distintas radios de acá de la comuna. Daniel, ¿está la señora Leila, presidenta de la Junta de Vecinos? Sí, yo te voy a comunicar con ella en ese momento. Ya. Aló. Aló. Muy buenas tardes, señorita Leila. Estamos directamente de acá, desde la comuna de Cabrero, en una importante campaña, en beneficio, obviamente, de todas las personas que están allá en Belparaíso. ¿De qué sector es usted, señorita Leila? Muchas gracias. Del Cerro La Cruz, de la parte alta. Somos la unidad de final 156. Señora Leila, bueno, en este minuto, ¿nos puede contar qué es lo que está sucediendo allá, cuáles han sido los procedimientos que se han tomado? Bueno, mire, no sé si soy muy explícita, te cuento. Yo, en mi jurisdicción, tengo alrededor de 86 familias, lo que significa más de 200 personas, personas que lo han perdido todo. Estuvimos abandonados de la autoridad, todavía estamos sin luz, sin agua, estuvimos aquí sin seguridad. El mismo día que se originó este incendio, hubo gente de San Mar que trató de robar. Mira, tengo una olla común en mi casa porque, gracias a Dios, el señor ha sido bueno. Me bendijo, no me trajo nada a mí. Y gente privada me trajo. Estoy haciendo una olla común para más de 300 personas. A diario, he sustentado con lo que tengo en gas. Si ustedes quieren, a todos ya no necesitamos losas, vajillas, ollas. Si hay alguien que nos pueda comprar gas, porque imagínate, ayer en el día con 300 y tantas personas, gasté un tubo completo. Y yo creo que lo más grandioso de este momento es la generosidad de los chicos que han limpiado. La mayoría de mi sector ha sido increíble. Si no fuera por ellos, no habríamos avanzado nada. Porque imagínate, no tengo agua, no tengo luz, no tengo un baño químico. Hasta el día de ayer recién recibí la visita de una coordinadora, recién. Entonces, sí, momentos difíciles que nos hemos tenido que enfrentar de parte de ladrones, gente aprovechadora. Una señora llegó, subió un camioneta, se robó tres tubos de gas. Una señora de Reñaca vino y tomó una entrega que venía del colegio SEC. Se robó una caja. Pucha, y hay que estar como dirigente pensando en todos los damnificados que no están, que tienen un derecho propio porque se les damnificó y que hay gente de edad que no puede venir a alojarse en Carca. Entonces, estamos... Mira, gracias al señor tengo coordinado, tengo gente de muy buen corazón que nos está ayudando en todo. Y hoy día, por primera vez, tengo carabineros súper amables y disponibles que me han estado ayudando, armando cajas. Ha sido increíble en eso. Porque si bien es cierto, hemos visto momentos malos, pero yo creo que me quedo, fíjate, con estos momentos que son increíbles. Imagínate, olla común para 300 personas. No es fácil. Tengo un joven de la Universidad Metropolitana que viajó, así como estaba desansiado y me ha ayudado a hacer la olla común, todos los días está en mi casa conmigo, se levanta temprano y empieza a cocinar. Y tengo gente que en forma voluntaria ha venido a cooperar, dando lo que más puede y sustentando esta olla común. Así que bien, bien, gracias, gracias. Gracias a todos que la escuchan. Señora Leila, bueno, desde acá, desde la comuna de Cabrero, octava región, le contamos que estamos en este minuto juntando la mayor cantidad de ayuda en beneficio de todos ustedes allá que están pasando por este minuto tan difícil. Lo que usted decía recién, se me paraban los pelos el hecho de pensar lo que estaba sucediendo ya, cómo gente con tanta mala intención puede estar en este minuto aprovechándose de lo que están sufriendo, de la necesidad que ustedes están viviendo, aprovechándose, robando y sacando cosas. Señora Leila, yo le digo que la comuna de Cabrero, acá, estamos juntos con el alcalde y toda la gente... Yo tengo, me llegaron de donación 40 colchones, tengo 84 familias, lo que significa más de una persona por familia. ¿Qué hago con 40 colchones? Y tengo que, además, tratar de hacerle entender a mis vecinos que por el momento tengo para donar un colchón por sitio, por sitio, imagínate, y más encima enfrentarme a esa actitud de mis vecinos, porque no es fácil enfrentarte a la necesidad de buena manera. Entonces, ahí estamos, gracias a Dios, dándole todos los días. Ayer, mire, yo que no almuerzo, han sido tres días desde el día sábado. Imagínate, pero yo creo que el señor es bueno, y así como uno se la ayuda, también va de la recompensa. Gracias. Señor Leila, bueno, como le decía recién, estamos acá en la comuna de Cabrero, juntando la mayor cantidad de ayuda en beneficio de lo que lo están necesitando allá. En primer lugar, agradecerle este contacto, agradecer lo que usted está haciendo por su vecino, porque es un gran esfuerzo que está realizando. Y bueno, tenga mucha fe, señor Leila, porque Chile, el país entero, está en este minuto haciendo distintas campañas en beneficio y poder ayudar en lo que más se pueda a cada una de las familias que están allá en Valparaíso. Yo creo que desde acá, desde la comuna de Cabrero, específicamente la localidad de Monte Aguila, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a la señora Leila y a toda la gente que está allá trabajando y que está tratando de sacar esto adelante, este difícil momento que ellos están viviendo. Alcalde, yo creo que también usted puede dar algunas palabras a la señora Leila para ya dar término a este contacto. Señora Leila, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, un gusto escucharle su seriedad, su compromiso, que tiene en este momento tan difícil con su gente. Yo quiero desde acá, de la comuna de Cabrero, Ciudad de Monte Aguila, enviarle, pero un tremendo abrazo, un tremendo saludo, agradecerle como alcalde este compromiso que usted está adquiriendo como representante de una buena localidad. Decirle además que estamos haciendo todos los esfuerzos con nuestras instituciones de la comuna de Cabrero, con bomberos, con Cruz Roja, presidentas como usted, que también están trabajando para llevar una gran cantidad de ayuda a todos nuestros porteños que lo están necesitando. Así que muchas felicidades y lo único que le pido es que tenga mucha fuerza y fe en Dios que vamos a salir adelante. Y también le pido que haga un llamado desde Valparaíso, desde ese lugar que está pasando por momentos difíciles, a toda la comunidad de Cabrero para que usted incentive también a poder ponernos la mano en el corazón y solidarizar en esta campaña que estamos llevando adelante la comuna de Cabrero Ayuda Valparaíso. Muchas gracias, yo le agradezco. La verdad es que yo creo que si algo ocurre, porque algo bueno ocurre, es porque Dios así lo permite. Le doy las gracias por el interés, gracias por el intento de ayudar. La verdad es que si hay gente que nos quiere ayudar, ¿qué le puedo decir? Que los momentos que vivimos fueron dramáticos. Yo todavía, yo no, cuando veo a mis vecinos destrozados, porque me quedo todo, ¿no? Que le pido que haganme llamado para que le traigan un baile fíjico, un generador, estamos como locales, incomunicados. Pero yo sé que todo va a durar y yo ya veo, hay tantos jóvenes ayudándonos. Si no fuera por ellos, cuántas casas abrían todavía llenas de gata, llenas de escombros. Pero si su presencia ha sido tan buena, por eso están las vías comunes, para sustentar a aquellos que nos vienen a ayudar y también a nuestros vecinos que no tienen dónde cocinar. Si nos quieren ayudar, bienvenido sea. Gracias, gracias por todo y gracias por su ayuda. No puedo evitar emocionarme, porque es que estuvo acá, sabe todo lo que se vivió. Si bien es cierto, a mí no me pasó nada, pero estoy con mis vecinos ya. Muchas gracias, gracias por todo. Muchas gracias a usted, señora Leila. Siga teniendo fe, siga teniendo fuerza, porque la ayuda va prontamente. Nuestro vecino acá en la comuna de Cabrero, hemos escuchado la experiencia que están viviendo allá en Valparaíso. Así que desde acá, desde Cabrero, de la comuna de Cabrero, señora Leila, agradecemos enormemente este contacto. También a Daniel Cordobés, que nos ha permitido poder conversar con usted. Y terminamos este despacho con un fuerte aplauso para todos ustedes allá en Valparaíso. Mucha fuerza, estamos acá en la comuna de Cabrero, tratando de hacer todo lo posible y poder enviar esta ayuda. Así que muchas gracias, señora Leila. Muchas gracias por este contacto. Muy bien, alcalde, continuamos acá, en la comuna de Cabrero. Este contacto que hemos tenido de Valparaíso, la realidad bastante fuerte es lo que ellos están viviendo. Alcalde, le doy los últimos minutos para que pueda incentivar nuevamente a la comunidad. Sabemos que usted tiene muchas cosas que hacer. Una agenda muy apretada y se ha dado el tiempo de poder estar acá con nosotros. Muchas gracias, don Claudio. Yo quiero agradecerle a usted como representante de TDS de mi canal, agradecer igual a Jimena Berlinger, periodista de la municipalidad. Agradecer las cuatro radios que se han unido para esta campaña solidaria. A Radio Creación, a Radio Carina, a Radio Montagla Sonidos Nuestros y también a Radio FM10 que ha desplegado todo su equipo acá en este sector. Agradecer a bomberos de la comuna, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta, que también han demostrado el interés de solidarizar en esta campaña. Agradecer a los presidentes de juntas vecinales, a los estudiantes de todos nuestros colegios, de los liceos, de las escuelas básicas, escuelas rurales, a los inspectores, profesores, a todos los que han llegado a solidarizar, ¿verdad?, a este lindo sector, a este lugar de la tercera compañía de bomberos. A Cruz Roja, que también se ha aportado de forma increíble como todas las campañas solidarias. Y hago este último llamado a todos los vecinos que están escuchando a través de las cuatro radioemisoras de nuestra comuna a que se pongan la mano en el corazón. Que lo que se está viviendo en Valparaíso, yo creo que no nos imaginamos la gran necesidad que ellos están teniendo en este momento. Así que a solidarizar, la comuna de Cabrero está con Valparaíso y estamos seguros que con este gran despliegue, este gran apoyo que hemos recibido de la ciudadanía, vamos a llegar con un cargamento enorme de alegría, un cargamento enorme de solidaridad. Así que un abrazo a todos los que han cooperado y a los que no, igual enviarle un abrazo y decirles que es el momento, ¿verdad?, de solidarizar porque podemos entregar un apoyo. El día de mañana nos puede tocar a nosotros, pero en este momento estamos bien y por lo tanto tenemos que solidarizar con los amigos del puerto, con los amigos de Valparaíso. Así que me despido de todos ustedes, mucha fuerza, mucho ánimo y gracias, muchas gracias por apoyar en esta noble causa. Gracias a usted, alcalde, por estar con nosotros. Vamos a ir a un contacto en este minuto. Está Mirta con el pastor Andrés Durán de la Iglesia Presbiteriana. Mirta, adelante. Exactamente, estoy con el pastor Andrés Durán de la Iglesia Presbiteriana. Él viene precisamente en representación de toda su congregación y tiene una importantísima donación de algo de lo que estábamos pidiendo precisamente, uno de los productos que más falta hace, que es agua. Don Andrés, muy buenas tardes y muchas gracias desde ya por esta colaboración. Sí, buenas tardes, señorita. Mire, en realidad nosotros ni siquiera queríamos mencionar la Iglesia, no queremos ponderación de ninguna manera, pero es su trabajo y queremos hacer un llamado como institución cristiana evangélica a ayudar. Porque en realidad, si a esta gente, cierto, de Valparaíso, nuestros hermanos compatriotas ya les ha tocado vivir esta tragedia, a nosotros nos ha tocado en esta oportunidad ayudar. Y la Biblia dice justamente, cierto, que de ayudar no nos cansemos nunca. De hacer el bien, hagámoslo a todos. Y nosotros hemos querido, cierto, como Iglesia, ya poder pensar, pensamos en varias cosas en realidad, pero pensamos en el agua, porque justamente se hacía un llamado, cierto, para poder donar agua. Y también con algo simbólico en realidad, porque cada botellita ya allí de esta agua mineral lleva un pequeño autodesivo ya con un pasaje bíblico. Además, nosotros le quisimos poner a ese autodesivo, fuerza Valparaíso, que Dios te bendiga. Y un versículo bíblico, cierto, que dice Dios en nuestro amparo y fortaleza, en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Cuántos litros de agua son los que donaron precisamente ustedes? Sí, son como 500 litros aproximadamente de agua, ya allí. Aproximadamente. Pueden ser un poquito menos, un poquito más. Pero más o menos eso es la cantidad de litros de agua. Ustedes pueden ver, se han visto también los alumnos y también bomberos que están precisamente descargando el agua, que vienen a dejar ahí en una camioneta. Así que desde ya muchas gracias y como se dice, que se multiplique la bendición también. Sí, que Dios les bendiga grandemente, cierto, a ustedes. Yo le decía a mi esposa durante esta semana porque la hemos llorado en realidad y le hemos pedido, cierto, a Dios como en su voluntad permisiva, si Él permitió esto, que también, cierto, pudiera ahora sanar todo este desastre ya allí. Pero para eso estamos nosotros, para ayudar, cierto, allí. Y yo también me alegro de ver a los alumnos, cierto, del liceo y otros, al cuerpo de bomberos, que siempre realmente, cierto, su trabajo es lo ahora. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, don Andrés. Y tenemos entonces al pastor Andrés Durán de la iglesia profiteriana con este importante donativo, una de las cosas que más estábamos pidiendo precisamente, lo que es agua que vamos a mandar hacia Valparaíso. Claudio. Muchas gracias, Virta, con este importante contacto, importante donación, bastante original, Jimena, esas botellitas de agua con un mensaje, en este caso bíblico, para darle fuerza a toda la gente allá en Valparaíso. Sí, la idea de esta campaña y la idea de todas las personas que están aquí entregando su donación es entregar una luz de esperanza, es entregar un mensaje que demuestre el cariño de la comuna de Cabrero para que ellos salgan adelante, para que ellos recobren las fuerzas y tengan esa energía para poder levantarse después de esta tragedia. Son casi 500 litros de agua, 500 litros que van a ser demasiado importantes para todos los vecinos de Valparaíso, Claudio. Sí, vamos a otro contacto rápidamente, estamos con don Joel Silva, director de la tercera compañía, ahí está don Javier. Don Javier, adelante. Sí, Claudio, tengo al director de la tercera compañía de bomberos de Monte Águila. Realmente los bomberos se han pasado, como siempre, en las campañas solidarias ellos ponen el hombro. Así que para mí es un privilegio tener al director de la tercera compañía, para hacerle una nota en esta oportunidad. Ténganla muy buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y yo tengo que felicitar a todos los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cabrero, de las cinco compañías que están trabajando desde el domingo. Agradecer a ellos por su tiempo, a sus familias que no han contado con ellos en sus casas, pero realmente esta labor mancomunada nos da pie a seguir trabajando. Comunicarles también que bomberos, a la parte más alejada, está saliendo acá en Monte Águila con el carro de bombas y un vehículo municipal para recolectar aquellos enseres que las personas por la distancia no pueden llegar. Lo vamos a hacer hoy día durante la tarde y mañana también. Así que si escuchan el perifoneo del carro, acérquense. Estamos buscando esa donación que las familias más alejadas no pueden venir a dejar acá. Es una buena noticia porque la gente nos llamaba en la mañana a preguntarnos si iba a haber una visita nuevamente a las poblaciones y en el área de Monte Águila. Cuéntenme una cosa, mi amigo. ¿Cómo ha visto usted la campaña comparada con otras oportunidades? Porque ustedes tienen mucha experiencia en las campañas solidarias. Mire, realmente nos hemos visto superados. Realmente la ciudadanía, de la gente más humilde hasta la que tiene más recursos, ha llegado a dejar su donación. Y bueno, discrepo un poco en las cosas que han llegado, pero hay gente humilde que alguna cosita para ellos es preciado, y cuando llegan acá a lo mejor está vencido. No se dan cuenta, pero acá los voluntarios, los alumnos, la Cruz Roja, la gente particular que ha venido a ayudar, está seleccionando todo para que se vaya todo sanito y todo de calidad. Así que a todos les digo nuevamente que se acerquen a los locales en donde se están reuniendo estos enseres y ahí va a haber personas voluntarias que van a estar revisando las cosas para que se vayan bien. Bien, terminamos esta nota, Claudio, con un fuerte aplauso para bomberos de la comuna de Cabrero. Muchas gracias. Gracias a don Joel Silva por este importante despacho. Vamos inmediatamente a otro despacho junto a Yarixa Villarroel que está con un grupo de alumnos del Liceo A71 que han estado cooperando aquí durante toda la mañana. Adelante, Mirza. Exactamente. Bueno, como tú bien decías, Claudio, tenemos un grupo de alumnos del Liceo A71 de Monte Águila. Ellos están acá como voluntarios, han estado ayudando y también tienen bastantes cositas que contarnos de lo que ellos han visto, qué es lo que más hace falta y cosas así. ¿Cómo está usted, señorita? Buenas tardes ya. Bien, nosotros somos voluntarios del Liceo A71 de Monte Águila, representamos al curso segundo B. y hemos estado aquí todas de 10 hasta ahora de la tarde y tenemos presente que no hace falta el agua, los paños para bebés, las toallitas húmedas, leche, y nos invitamos a cooperar porque nosotros como juventud también tenemos que ayudar a los demás. ¿Cómo han visto el apoyo de la gente? ¿Ha venido harta gente en la mañana o falta un poquito más de motivación? Falta, falta mucha motivación de la gente que venga a ayudar. ¿Qué es lo que ustedes como alumnos les invitamos también a que hagan el mensaje porque el Liceo tiene una gran comunidad estudiantil y todos si nos ayudan vamos a tener una gran cantidad de cosas que enviar? Sí, en el Liceo estamos haciendo una campaña también, todos los alumnos están trayendo su alimento no perecible y todo eso nos vamos a reunir y nos vamos a mandar directo con los demás. Ya, todo lo que ayuden entonces va para Valparaiso, todo lo que recolecten es en el Liceo. Sí. Ya, ¿y de dónde nace la motivación? Porque yo aquí veo un grupito chiquitito y en el Liceo son hartos. Es que se hizo por curso y nosotros estábamos presentes desde la mañana y teníamos horario, pero al parecer los demás no han querido venir y nosotros somos los únicos. Ustedes son los únicos. Bien, pues chiquillos los felicito y también los invito a que sigan trabajando, ustedes ya han dicho todo lo que falta, así que hemos visto aquí bastante colaboración también de la juventud y nuevamente agradecerle al Liceo, también a los distintos colegios que han venido a hacer soporte, a Bombero y a Cruz Roja, que no nos cansamos de agradecerle por todo este apoyo. Así que, Claudio, invitar también a toda la gente a que siga acudiendo. Esta campaña termina mañana a las 20 horas y los centros de acopio están totalmente disponibles para recibir toda la ayuda. Gracias, Mirta. A ti y gracias al grupo de alumnos del Liceo A71. El llamado está hecho a tener toda la máxima disposición para cooperar con esta campaña. Jimena. Así es, Claudio, y hablando de disposición, aquellas personas de los sectores rurales o juntas de vecinos que se hayan organizado para reunir esta colaboración y tienen problemas para llegar a los centros de acopio, el municipio tiene sus vehículos disponibles, solo tienen que solicitar a la Municipalidad de Cabrero esta colaboración y algún vehículo municipal va a acercarse a cada sector y va a traer a los centros de acopio la ayuda recolectada. Importante aporte, entonces, ya lo saben nuestros vecinos de los sectores rurales, si necesitan movilización para poder trasladar aquella ayuda, solamente solicitarlo a la Municipalidad de Cabrero. Jimena, ya prácticamente nos están quedando algunos minutos para este despacho, este nuevo despacho que hemos realizado de acá, de Monte Águila. Ha sido una hora bastante provechosa porque hemos tenido bastante contacto, sobre todo la experiencia acá de Valparaíso, una importante experiencia también vivida donde ella nos contó la dura realidad que están viviendo allá. Así es, Claudio, el contacto con la señora Leila fue muy emotivo, nos da el reflejo de la realidad que se está viviendo allá en Valparaíso y nos tiene que dar más energía, más energía, más motivación para ser parte de esta gran campaña solidaria de la Comuna de Cabrero, ayuda a Valparaíso, necesitamos nuestro máximo esfuerzo, necesitamos que nos pongamos la mano en el corazón. Voy a reiterar las cosas que estamos recolectando en los diversos centros de acopio, alimentos no perecibles, alimentos para perros, útiles de aseo, frazadas y ropa de cama en buen estado, pañales adultos y niños, agua embotellada con o sin gas y toallas húmedas y de baño. Bueno, es muy importante que se acerquen de las 10 a las 20 horas en horario continuado están nuestros voluntarios, funcionarios municipales, estudiantes de la Comuna, Cruz Roja, Bombero, en los diversos centros de acopio para recibir la ayuda de toda la comunidad de Cabrero que quiere ser parte de esta gran campaña solidaria. Sí, bueno, solamente hacer el llamado a todas las personas que nos están escuchando a través de las distintas emisoras radiales a acercarse a los puntos de acopio. Todavía queda tiempo para venir a entregar su donación. También recordar que en la tarde esta transmisión va a ser repetida por las pantallas del canal comunal TVC Mi Canal. Así que usted también puede ver en la tarde esta transmisión por las pantallas de TVC Mi Canal. Jimena, estamos llegando al término ya de este importante despacho de la localidad de Monte Águila, tercera compañía, donde están los distintos funcionarios. Vemos ahí atrás Cruz Roja, los funcionarios del cuerpo de bomberos acá de la tercera compañía. alumnos, todos cooperando y preparándose, preparando toda esta ayuda que va a ir directamente a Valparaíso. Solo nos queda despedirnos, Jimena. Sí, es despedirnos, invitar para hoy a las seis y media de la tarde, aquí frente a la tercera compañía de bomberos de Monte Águila, a una gran zumba nocturna solidaria. Y mañana a la misma hora en el Liceo B79 de Cabrero. La idea es motivar, la idea es que colaboremos y agradecemos a todos quienes han sido parte de esta campaña. Sentimos que el objetivo se está cumpliendo, el objetivo de motivar y hacer el llamado a la población para que se acerque a los centros de acopio está dando resultados. Sí, bueno, solo agradecer finalmente a don Javier Díaz, a Mirza, que nos estuvieron acompañando el día... Mirza, perdón, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. En este despacho también agradecer a los distintos funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, agradecer a las radio emisoras, Radio FM10, Radio Creación Carina, Radio Estaciones, que también desde Monte Águila, que esta radio es de por acá, que está transmitiendo también esta señal, ya han pasado los avisos, Radio Carina también, y por supuesto, TVC, mi canal. Agradecemos a todas estas radio emisoras que nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión especial de esta campaña, La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Muchas gracias por estar con nosotros, nos encontramos mañana, si Dios quiere, en este mismo horario, desde Cabrero, desde el centro de acopio del Liceo B79. Muchas gracias y ayudar porque todavía hay mucho tiempo. Las radio emisoras y canal comunal de televisión de Cabrero, Carina, FM10, Creación, Monte Águila FM y TVC, mi canal, dan inicio a esta transmisión oficial de la campaña La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. No te quedes fuera y sé parte de esta campaña solidaria. Cabrero más solidario.